Este 28 de enero empiezan los carnavales en Guaraz, fiesta tradicional que atrae la atención de turistas nacionales y extranjeros. Por su forma particular de celebración, llena de costumbres y ritos ancestrales, además de música, danzas y mucha diversión. Las actividades centrales están programadas entre el 10 y el 14 de febrero de este año, con la entrada triunfal del Rey Momo y la lectura de bando. El gran corzo de caros alegóricos, con la presentación de las hermosas reinas de cada barrio, acompañadas de músicos y danzantes. El tradicional martes guerra, donde se da rienda suelta al desenfreno y nadie se salva del agua. El encuentro de cruces, manifestación religiosa ancestral, donde se concentran las diferentes cruces provenientes de los barrios y comunidades de Guaraz. Armándose una gran fiesta en la plaza de armas de la ciudad. Velorio y entierro del Rey Momo, donde el rey de esta fiesta es arrojado al río Kilcay, previa lectura de su testamento. De esta manera, Guaraz celebra su tradicional fiesta del carnaval, a la cual están invitados todos aquellos que quieran pasar unos días de alegría y festividad, además de llevarse unos grandes recuerdos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!